Hola familia, hoy toca un top 3 de una actriz que está súper de moda porque todavía está por ahí coleando en los cines Doom 2, parte 2 o va a estrenar Furiosa, ya sabéis, de la saga Mad Max Hablo de Anna Taylor-Joy y ahí va mi top 3 de su filmografía que me he dejado alguna obrita maestra fuera, lo sé La número 3, Última noche en el Soho, de Robert Wright que anteriormente nos había regalado Baby Driver y coge la misma estética, ¿no? Bueno, el Soho, en Londres, una chica que quiere ser diseñadora de moda pero que desde donde viene, del pueblecito que viene pues choca mucho culturalmente su carácter, su personalidad como es ella, como lo han criado con lo que es el Soho, la fama, el éxito, el mundo de la moda y que tiene unos tintes de terror sobrenatural algún girito final y sobre todo la estética de Robert Wright, espectacular La número 2, La bruja, de Robert Eggers Bueno, una película, para mi gusto de lo mejor del cine de terror del siglo XXI sin necesidad ninguna, ni de CGI, ni de grandísimos efectos especiales ni de un presupuesto exagerado ni de Jan Esker, de esos saltitos que estamos más que acostumbrados da miedo de por sí la historia que nos cuenta una historia de una bruja, una historia gótica total del siglo XVII en ese bosque, con esa fotografía tan apagada el uso que tuvo Robert Eggers, que es un maestro en esto para utilizar la luz del día nada de artificial y donde con solamente 18 añitos Anna Taylor-Joy demostró su capacidad sobre todo dramática y la número 1, también de sus primeros papeles es Split Múltiple donde dentro de la fiesta de James McCovey porque es así, ¿vale? siguiendo ese universo, ya sabéis del protegido que no me salía, perdonarme o Glass Crystal donde ese antihéroe ese héroe de cómic que no es como tal bueno, pues Split personalidad múltiple de James McCovey secuestra a esas chicas y la que lucha con él la que le va a par con el protagonista donde hay un duelo de verdad actoral muy interesante es Anna Taylor-Joy que creo que esta película según he leído por ahí sirvió para que después le diesen papeles mucho más relevantes sobre todo a directores tan de moda, ¿no? Bueno, familia, hasta aquí mis 2-3 de Anna Taylor-Joy no sé si pensáis como yo vosotros que es una actriz que apunta de maneras muy importantes aún tiene 28 añitos le queda muchísima carrera y nada, dejadme en comentarios qué opináis de la actriz suscribiros al canal activad la campanita darme like y nos vemos en el siguiente vídeo chao, chao